y muy buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas según el país donde te encuentres mi nombre es james true y este es tu canal gamer carnaval botardiños el día de hoy ha salido totalmente gratis fifa 22 para los usuarios de playstation plus así que vamos a probarlo a ver ojo inicia con qué partidito un partidito de la champions todavía chelsea versus el parís contra el psg ojo no 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 nos meten el gol nos meten el primer gol jajaja no no efe efe nos meten el primero un suma la que tal o vamos tine vamos 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 y vamos vamos harta suerte hola ángel como estás ese gol más champa también aquí aquí me confundo y así vamos hola black cómo estás bienvenido hola milagros vamos yo neymar no se parece mucho grave error de defensa del chelsea aprovechamos y metemos el segundo y le damos vuelta el partidito y ahí le queda el otro 5 y vamos gol vamos vamos ojo con la goleada ojo tremendo taponazo de taquito a este famoso toma vamos ojo con la goleada vamos para el que no vamos se va que vamos vamos se viene el quinto a ver lo meto para que todos Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Seca esas Que rayos Vamos Ganamos el primer partido En FIFA 22 GG Con el pie derecho empezamos Vamos Continuar Bienvenido a FIFA 22 Bienvenido a FIFA Hemos preseleccionado algunas opciones Para ti, para que empieces Más pronto a jugar FIFA 22 Clase mundial, clásica, tijuana ¿Qué? ¿Qué es eso? No Le doy a no, ¿no? A ver, ¿qué sale? A ver, no, yo quiero escoger mi configuración Configuración de perfil Bienvenido a FIFA 22 Clase mundial, eres un experto en FIFA ¿Qué? No, soy malísimo Predeterminado clase mundial ¿Qué es? A ver Aficionado Elegir dificultad Principiante ¿No tienes experiencia de jugar a FIFA? No tengo Claro que no Explicación de las diferentes dificultades A ver A ver, ahhh Tu nivel influye en la configuración del juego Cámbiala en personalizar Configuración Configuración del juego Personalizar Configuración Configuración del juego Aficionado Aficionado Mira, va subiendo el nivel Semi-pro ¿Tienes experiencia jugando FIFA y juegas de forma ocasional? Ninguno de estos Yo juego en principiante Marcar y espacio Velocidad Legendario Inteligencia Ataque Voy a meter a legendario Clásica Alternativa Esta es la que está buscando No, no, no Configuración Esta es la alternativa Al menos que no se haya guardado México Noruega Polonia Portugal Irlanda El resto del mundo Compartir info y recibir No China Romania Suecia Alemania Argentina ¿Y dónde está Perú? Comebol No, o sea, es malo Si hay Perú ¿Y cómo no lo he encontrado? Desbot Ultimate Team A ver, mensaje Del equipo FIFA Pack de food De PlayStation Plus Los miembros de PlayStation Plus Ya pueden canjear sin costo En PlayStation Store Los miembros de PlayStation Plus Obtienen un pack Food PlayStation Plus Que incluye 11 jugadores Con una calificación de 82 o más Y la posibilidad de incluir Con su equipo A uno de tres De los mejores futbolistas De la historia Durante cinco partidos Nada más Ok Con la elección de jugador De momentos De iconos En préstamo Reclama tu Food Play Tu pack Food Play PlayStation Plus Sin costo adicional Antes del 6 de junio Las ofertas Las ofertas pueden variar O cambiar Consulta los detalles En el sitio web Del vendedor Ahora si Vámonos Muchas gracias A todos los chicos Que estuvieron en el directo Les mando un fuerte Abracito Y las mejores Vibras positivas Esto fue FIFA 2022 Gratis Para PlayStation Plus No olviden que pueden seguirnos En nuestro canal de YouTube Escribiendo Gamer Carnaval Ahí me encuentran No olviden dejar su like Y si ves algún videito Recuerden que ya tenemos La opción también De hacer regalos Pueden hacerme un regalito Y se los agradecería De todo corazón Ahora si Nos vamos a jugar Porque tenemos La temática De la Champions Me confundí Perdón Esto está al revés Así es Ahí se lee ¿No? Así es Ahí se lee ¿No? Sí Ahí sí se lee Lo había puesto